Hola, hoy vamos a repasar los acordes con función de dominante, ¿de acuerdo? Antes de nada, si no lo tenéis ya a mano, tenéis donde apuntar, tenéis papel pautado para copiar lo que queráis copiar de los ejemplos y empezamos. Vamos a ir desde los acordes más sencillos a los acordes ligeramente más complejos. Empezaremos como acorde con función de dominante por el acorde de quinta disminuida que se crea sobre la sensible. Empezaremos por poner el ejemplo en re mayor. Hay que utilizar alguna tonalidad pues que sea re mayor. Re mayor sensible do sostenido. El acorde que se va a formar va a ser do sostenido mi sol. Do sostenido mi sol. Do sostenido, acordados de la armadura de clave. La interválica, que es siempre importante, es, según el sistema que prefiráis, tercera menor y quinta disminuida, o si lo preferís de esta otra forma, dos terceras menores. Como todos los acordes de quinta disminuida, es preferible, pero no obligatorio, tratarlo en primera inversión. En este caso sería preferible tratarlo con mi en el bajo. Vaya. Y como todos los acordes de quinta disminuida, sería preferible, pero no obligatorio, no duplicar ni la fundamental ni la quinta. Con lo cual, por ejemplo, podría hacer esto. Es un acorde que tiene sensible. Por lo tanto, la sensible va a tener que ir, como siempre, a la tónica. En este caso, do sostenido tiene que ir a re. Do sostenido tiene que ir a re. El acorde tiene una tendencia a que la quinta descienda por grados conjuntos. A que la quinta descienda por grados conjuntos. En este caso, sol tiene tendencia, no obligación, sino tendencia, a ir a fa sostenido. Los mies, lo que es la tercera del acorde, no tienen obligación ninguna. Así que los podemos llevar donde nosotros queramos. Por ejemplo, lo que estáis viendo que estoy haciendo. Fijaos que con la sensible teniendo que ir a tónica y la quinta teniendo tendencia a bajar por grados conjuntos, son casi obligadas, en este caso, las notas re y fa sostenido. Con lo cual, lo más normal es llevarlo o bien a la tónica, re fa sostenido a la, o a otro acorde con función de tónica, como es el sexto grado, si re fa sostenido. Los dos contienen re y fa sostenido. El acorde suena así. Queda visto el acorde de quinta disminuida sobre la sensible. La siguiente función de dominante que tenemos es la dominante, vamos a decir que normal, la dominante convencional. En este caso, si estamos en re mayor, el acorde va a tener la dominante, la sensible y su quinta. La, do sostenido a mi. La interválica es siempre la de un acorde mayor. La dominante convencional es siempre un acorde mayor. Según prefiráis, tercera mayor y quinta justa, o si lo preferís, tercera mayor y tercera menor. En el acorde de dominante tenemos sensible, así que como es normal, la sensible tendrá que ir a la tónica. Aprovecho para recordaros que los acordes tienen inversiones. Muy concretamente, los acordes con función de dominante tenéis a veces la tendencia a no invertirlos. Y eso, aparte de que es enormemente pobre, puede causaros más problemas que ventajas. Bueno, el acorde decíamos que tiene sensible, la sensible lógicamente no se duplica, así que nos faltan el la y el mi, vamos por ejemplo a duplicar el la. 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 Ahí lo tenemos. La sensible ya la hemos llevado a la tónica, el resto de las voces haremos con ellas lo que queramos. Lo normal es que un acorde de dominante vaya a un acorde de tónica, o si acaso a un acorde de sexto grado. Llévemoslo a una tónica. Suena así. Queda vista la dominante de toda la vida. El siguiente acorde que vamos a ver es la séptima de dominante. La séptima de dominante es un acorde que se crea sobre la dominante y además tiene séptima. En este caso, la, do sostenido, mi, sol. La, do sostenido, mi, sol. Según prefiráis. O bien, tercera mayor, quinta justa y séptima menor, si lo preferís así, tercera mayor y dos terceras menores. O, si lo preferís así, es un acorde mayor al cual le añadimos una séptima menor. El acorde de séptima de dominante, como la mayoría de los acordes de séptima, necesita preparación. Recordad que para prepararlo tenemos dos posibilidades. Una, la que hemos llamado en clase preparación universal. Preparación universal. La llamamos así porque vale para preparar absolutamente todas las disonancias de absolutamente todos los acordes disonantes. La preparación universal consiste en que en el acorde anterior a la séptima de dominante, en este caso, ponemos en la misma voz y en la misma octava una de las dos notas que forman la disonancia. En este caso, las dos notas que forman la disonancia son las dos que forman la séptima, la y sol. Así que, necesitamos o bien un acorde que contenga el la, o bien un acorde que contenga el sol. Tomemos, por ejemplo, un acorde que contenga el sol. ¿Cómo puede ser? Sol. A. Sol, si, re. Este acorde contiene el sol. Ahora cogeríamos el acorde de séptima. Vamos a utilizar, por ejemplo, este sol del bajo para tomar ahora la séptima. Y las otras voces cogerían el resto de las notas. Tenemos la, do sostenido, mi, sol. De las dos notas que forman la disonancia, una de las dos, el sol, está cogida en el acorde anterior, en la misma voz y en la misma octava. Bien. Ahora veremos otro ejemplo de preparación, pero para que ya el ejemplo esté completo. Os recuerdo, en la séptima de dominante, como siempre, la sensible sube. Así que, la sensible, en este caso, do sostenido, va a tener que ir a la tónica, re. La séptima desciende por grados conjuntos. La séptima desciende por grados conjuntos. Así que, este sol va a tener que ir a un fa sostenido. El acorde, entonces, obligatoriamente va a contener el re y el fa sostenido. Notas que se encuentran o bien en la tónica, re fa sostenidola, o bien en el sexto grado, si re fa sostenido. Bueno, el resto de las voces no tienen obligaciones, así que las llevamos donde mejor nos convenga. ¿De acuerdo? Tenemos, entonces, aquí, el acorde preparado. La séptima está cogida en el acorde anterior, se mantiene en el acorde de séptima dominante, y resuelve con la sensible subiendo a tónica, y la séptima descendiendo por grados conjuntos. Seguimos con la preparación universal. Las dos notas que formaban la disonancia eran sol y la. Así que, la otra nota que podemos preparar es la. Tomemos, por ejemplo, un acorde que contenga el la, como puede ser re fa sostenido la. Si lo que queremos es prepararlo, el la tendrá que quedar mantenido en la siguiente voz. El resto de las voces no tienen obligaciones. Así que, por ejemplo, llevémoslo así. Tenemos aquí el acorde completo, la, do sostenido, mi y sol. Igual que antes, la sensible tiene obligación de subir, de subir a tónica, y la séptima, sol, tiene obligación de descender por grados conjuntos, y en este caso, a fa sostenido. El resto de las voces no tienen obligaciones, así que las llevamos donde nos parezca oportuno. Suena así. Solo para la séptima de dominante, solo para la séptima de dominante, no para ninguna otra séptima, tenemos una manera más de prepararlo. Y esta forma sería tomar las dos notas que forman la disonancia, en este caso, la y sol, por movimiento contrario. Es decir, una voz sube y otra voz baja. Si, por ejemplo, vamos a decir, cogiéramos desde el acorde anterior, re, sol, sol es la séptima del acorde, desde arriba tendríamos que coger, en alguna voz, en la por movimiento contrario. Como re, sol es ascendente, tendríamos que coger en la de manera descendente. Se sobreentiende, claro está, que cogemos los acordes completos. Ahora solamente estoy poniendo para que veáis cómo va a funcionar la voz. Las dos notas que forman la disonancia están tomadas por movimiento contrario. El sol, en este caso, ha subido, el la, en este caso, ha bajado. Y para variar, la resolución de la séptima de dominante es exactamente la misma. Es decir, la sensible tiene que subir, que suba, do sostenido ha ido a re, la séptima tiene que descender, que descienda, el sol ha ido a fa sostenido. Suena así. Queda vista la séptima de dominante. El siguiente acorde que tiene función de dominante que vamos a ver es la séptima de sensible. Séptima de sensible. Atención, porque tenemos otros acordes que se forman sobre la sensible y nos van a dar problemas si los confundimos. Vamos al principio con la séptima de sensible. La séptima de sensible se crea, en principio, sobre la sensible del modo mayor. Sobre la sensible del modo mayor. En este caso, do sostenido, mi, sol, si, do sostenido, mi, sol, si. Interválica según prefiráis es tercera menor, tercera menor, tercera mayor. Si lo prefiréis así, dos terceras menores y una tercera mayor. O si lo prefiréis así, es un acorde de quinta disminuida al que le añadimos una séptima menor. Es un acorde disonante. Es un acorde que tiene una séptima. Necesita preparación. En este caso, nos vale la preparación universal. Es decir, una de las dos notas que forman la disonancia, do sostenido y si, en este caso, que esté cogida desde el acorde anterior en la misma voz y en la misma octava. Vamos, por ejemplo, a preparar el si con un acorde que contenga el si. Por ejemplo, mi, sol, si. Arriba ponemos lo que nos sea necesario. Tenemos mi, sol, si. Si ahora ponemos el resto de las notas, do sostenido, mi, sol, si. De las dos notas que forman la disonancia, do sostenido y si, una de las dos está presente en el acorde anterior, en la misma voz y en la misma octava. Como en todos los acordes de séptima, la séptima desciende por grados conjuntos. Acordaos de esto. En lugar de recordar una cosita para cada tipo de acorde de séptima, recordad que en todos los acordes de séptima, la séptima desciende por grados conjuntos. En este caso, la séptima sí tendrá que ir a un la y la sensible, sorpresa, sorpresa, va a tener que ir como siempre a tónica. Suena así. Y ahora vamos a intentar que no haya líos. Si en lugar de estar en el modo mayor estuviéramos en el modo menor, vamos a decir, por ejemplo, re menor, al construir un acorde sobre la sensible no nos queda la misma interválica, nos queda una interválica distinta. Estamos hablando del acorde de séptima disminuida. Séptima disminuida. Si yo creara el acorde de séptima sobre la sensible del modo menor, me quedaría do sostenido mi sol si bemol. Do sostenido mi sol si bemol. ¿En qué se distingue de la séptima de sensible? Se distingue en que en lugar de, en este caso, si natural, tenemos si bemol. Interválica, según prefiráis. Tercera menor, quinta disminuida, séptima disminuida, si lo preferís así, tres terceras menores, o si lo preferís así, acorde de quinta disminuida, al que añadimos un acorde, perdón, un intervalo de séptima disminuida. De séptima disminuida. Muchas veces con intervalos disminuidos y aumentados os hacéis líos, sobre todo si son intervalos, vamos a decirlo así, largos. Entonces, recordad que es tan sencillo como encontrar el intervalo invertido. La séptima disminuida se invierte en segunda aumentada y puede quizás resultaros más fácil calcular la segunda aumentada de una nota, segunda aumentada descendente, que la séptima disminuida ascendente. El nombre de la nota va a ser el mismo. La séptima disminuida se comporta exactamente igual que el resto de séptimas. La sensible, como tiene sensible, sube y la séptima tiene que descender. Pero además, la quinta tiene que descender por grados conjuntos. La quinta tiene que descender por grados conjuntos. ¿Correcto? Entonces, vamos a poner el ejemplo. Una cosa que os va a gustar. La séptima disminuida es el único acorde es el único acorde de séptima que no precisa preparación. Se puede preparar, no es delito prepararlo, no tengáis miedo, pero no es necesario prepararlo. Por eso, en nuestro ejemplo, vamos a obviar la preparación y vamos a coger directamente la séptima disminuida. Vamos a decir, por ejemplo, con mi en el bajo y en el resto de las voces las notas que nos faltan. Re bemol no bonito. Do sostenido. Do sostenido es la sensible. es una nota de resolución obligada, así que do sostenido sensible nos lo llevamos a la tónica, re. La séptima, si bemol, hemos quedado aunque tiene que descender por grados conjuntos. Por lo tanto, si bemol lo llevamos la. La quinta disminuida hemos dicho que también tiene que resolver por grados conjuntos, así que el sol nos lo llevamos a un pa. y el mi lo podemos llevar donde nos haga más ilusión. Suena así. Por varias razones que no son las que queremos ahora tratar en este vídeo, la séptima disminuida es un acorde extraordinariamente útil. Es un acorde que nos viene muy, muy, muy bien. Así que la séptima disminuida es un acorde que va a robar el modo mayor. En el modo mayor podemos utilizar la séptima disminuida, lo que naturalmente va a significar significar que tenemos que añadir una alteración. Do sostenido, mi, sol, si bemol. Ojo, que lo contrario no es cierto. La séptima disminuida sí se puede utilizar en el modo mayor. La séptima de sensible no se puede utilizar en el modo mayor. Utilizada entonces en el modo mayor, la séptima disminuida sonaría así. Con lo cual quedamos con lo siguiente. Nos encontramos con que tenemos cinco tipos de función de dominante. El acorde de quinta disminuida sobre la sensible la dominante normal y corriente la séptima de dominante vamos a poner esto un poco más visible aquí por ejemplo la séptima de dominante el acorde de séptima de sensible sólo para el modo mayor y por último la séptima disminuida modos mayor y menor todos los acordes que tienen séptima necesitan resolución en todos los acordes de séptima la séptima desciende por grados conjuntos en todos los acordes de séptima la séptima desciende por grados conjuntos en todos los acordes que contienen sensible la sensible sube atónica la sensible sube atónica Y en el caso concreto de la séptima de sensible y la séptima disminuida, además la quinta desciende por grados conjuntos. Lo repito de otra manera. Séptima de dominante. La sensible sube, la séptima desciende. Séptimas de sensible y disminuida. La sensible sube, la quinta y la séptima descienden por grados conjuntos. Cuidados mucho. Cuidados.